Sara Salazar dio de qué hablar, luego de que salió a tirar la basura con una bolsa de papel en la cabeza con la que buscaba evitar que los fotógrafos que rondaban su casa le hicieran fotografías. De inmediato la imagen de la cubana con el rostro cubierto se hizo viral y causó todo tipo de comentarios. Molesta, la viuda de José José preferió no dejarlo pasar y emitió un comunicado en el que le pide a la prensa que le den el espacio que necesita para vivir su duelo. También denunció que ella y su familia han sido víctimas de acoso por parte de los medios. Agradezco a los medios de comunicación la cobertura que le dieron a las exequias de mi esposo para mantener al pueblo y a sus fans informados. Hoy le solicito que nos den espacio para procesar y sanar tanto dolor. Tenemos muchas gestiones que hacer y no podemos salir de la casa porque nos acosan y persiguen constantemente. Queremos tener un poco de sosiego y paz en el hogar, expresó la viuda. Nuestros vecinos también están molestos porque se les está invadiendo la entrada a su residencia.